¡Qué chulos ojos! Los que tienes a linda joven que estoy mirando ¡Qué miradita! Esa que me está matando Y yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos Es tan bonita Que le voy a hablar de amores ¡Qué chulada de mujer! ¡Qué cuerpo! ¡Qué cara! ¡Qué ojitos! ¡Qué ojitos! ¡Qué ojitos! ¡Qué provocan el juego del amor! ¡Qué cuerpo! ¡Qué cara! ¡Qué ojitos! ¡Qué ojitos! Que evocan el juego del amor ¡Qué chulos ojos! Son luceros que alumbran mi alma cuando me mira Cuando me mira Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Y no quiero amanecer ¡Qué cuerpo! ¡Qué cara! ¡Qué ojitos! ¡Qué ojitos! Sólo es la más que amante 跟大家 Amén Amén Gracias por ver el video.